¿Qué dice Andrés Manuel esta mañana? Adelante, Melisa. Hola, Azucena, muy buenos días. Pues en efecto, hoy el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, se desvindó de las acusaciones que pesan contra el exgobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez. Esto lo dijo en su conferencia matutina de todos los días. Ahí López Obrador dijo que el implicado estaba ya relacionado desde hace muchísimo tiempo con el PRI, con Partido Acción Nacional, e incluso apoyaba al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. También descartó que la detención de Agúndez Montaño afecte su campaña electoral o que sea una jugada del gobierno federal para afectar la intención del voto, por lo que pidió que se realicen las investigaciones correspondientes. A Andrés Manuel López Obrador también le preguntamos si estaba a favor o en contra de la reducción de los diputados en el Congreso a esta propuesta que ya se ha plantado y que han externado tanto el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, como la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Andrés Manuel López Obrador señaló que esta propuesta podrá concretarse hasta que exista democracia y se dijo más bien a favor de la disminución de salarios para los funcionarios. Por otro lado, también Andrés Manuel López Obrador pidió a los medios de comunicación no estigmatizar el movimiento que están formando los jóvenes en favor de la democracia, pues aseguró que sus exigencias son una lucecita al final del túnel. Vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador respecto a las acusaciones que pesan en contra del ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Abúndez. Y yo he sostenido que no debe de haber tregua, veda, en el combate a la corrupción. Y yo he sostenido que se tiene que actuar en todo momento. Y no tengo nada de qué deslindarme porque no tenía relación con este señor. El señor ya estaba desde hace mucho tiempo, de acuerdo con el PAN y con el PRI, ya estaba en el PRIAM desde hace algún tiempo. Nada más les digo que del 2006 a la fecha he ido como unas 10, 20 veces a Baja California Sur y nunca lo vi porque ella no quería verme. Siempre he salido de la calumnia ileso y adelante. ¿Entonces no le afectaría o no le afectaría a su campaña? No, para nada. Bueno Melisa, pues son las 48 horas del deslinde. Apenas escuchábamos a Enrique Peña Nieto deslindarse de Tomás Yarrington y ahora se lo propio Andrés Manuel López Obrador con el ex gobernador Narciso Abúndez. Así es, Azucena. Hay que recordar que hoy el candidato de las izquierdas tiene giras y mítines por los estados de Guerrero y Michoacán, por lo que vamos a estar muy al pendiente de sus actividades. Gracias Melisa, buenos días. Buenos días.